Por ahí vieron a la viejona Escoltada y muy bien armada Jugó arrancones por la red Y varios papás le ganaba Porque su troca es muy pesada Le quitó el carro un guardaespaldas Y el polvo se le miraba El camaro se arremangaba Maneca bien perro la plebe A todos los hizo ensalada En Chicalica lo norteño Y va muy bien acompañada De morras bien arremangadas Los escoltan todos de negro Siempre las traen muy bien cuidadas Con sus rifles y sus granadas Andaban bien alteradas Les cuento que hasta echaron bala La H&M iba y venía Y tampoco carga placa El gobierno la conoce Saben quién es la muchacha Impresionante y muy guapa Imponente y poderosa Saben bien de quién se trata Y póntense a la H&M de viejona Con el liquitero De allá arrancó Guadalajara Y sé que andaba deschocada Disfrutando de sus bujanas Miles de dólares gastaba En todos los andros que entraba Esta preciosa y bella dama Y su nombre se le acercaba Y su nombre se le acercaba Rapidito se lo quitaba Cuando se la hizo de pedo Y quería que a fuerzas bailara Y ella nomás se le negaba Y cuando quiso calonearla Le puso la cuadra en la cara Dos escoltas lo pepenaban Otro más a la voladora Del tipo no se supo nada En eso le entra una llamada Y a toda su gente activaba Y a Culiacán se reingresaba A la Cheyenne se montaba Y se arrancó bien de volada Se puso bien desesperada Y había refuego en Culiacán Sus camaradas le avisaban Ni el mismo diablo la alcanzaba Se vino bien chicoteada Llegó casi amaneciendo El sol ya casi brillaba Se bajó como es costumbre Se bajó como si nada Y siempre anda muy bien armada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!